Antes de la ceremonia de los premios de la Academia de Ayer, los nominados ya van bien recompensados con la excéntrica bolsa de regalo de los Oscar, lujosos viajes, masajes, hasta cannabis y más guarda la excéntrica bolsa de regalos de los Oscar. De acuerdo con Forbes, ser nominado al Oscar es un privilegio único pero tal parece que no es suficiente, por eso la agencia Distinctive Assets creó una bolsa de regalo, para cada uno de los que fueron nominados al galardón. Y en esta ocasión se distingue por llevar consigo productos fabricados con cannabis, esto claramente está ligado a la legalización del cannabis en California, comentó Las Fari, una de las mentes detrás de estos presentes, aseguró Forbes. Por ahora no hay un valor exacto de la lujosa bolsa, esto porque los organizadores prefirieron mantener el secreto, pero a continuación te dejamos una lista detallada de lo que vendrá dentro de cada una para que vayas haciendo las cuentas. Que tiene la bolsa de regalos de los Oscar, una aventura de lujo en yate a una de cuatro opciones, Islandia, Galápagos, el Amazonas, Costa Rica y Panamá. Por International Expeditions, un viajecito por persona anda costando hasta 20 miles de dólares, una hielera llena de jarritos, así como la respectiva dotación de este refresco mexicano, claramente incluyen sus 11 sabores. Y el beneficiario puede elegir cuáles quiere, sesiones de terapia con el experto en fobias calías, Sbarlis, una membresía anual para entrar al club social Mota, el cual como imaginaste respeta el uso del cannabis, y tienes chance de llevarte a tres cuates, una botella premium de A. Junodaf Sinte, hecha a mano en Francia, 10 sesiones de entrenamiento personal, con el entrenador de celebridades con sede en Los Ángeles, Alexis Zeletsky, camisetas de edición limitada a P4 Good, un retrato personalizado hecho por John Toman, una semana de vacaciones frente al mar en el Abato Luxury, Villa Resort, en Halkidiki, Grecha Lápiz Labial, que cambia de color. Es edición limitada de Blues. Mr. Poop que brilla en la oscuridad, un viaje de fin de semana a un retiro en Malibú, máscara ocular, antiedad de oro líquido, producto revitalizantes de Nanette de Gaspevia, GIPH y griega cena, junto a una alberca preparada por cualquiera de los chefs más famosos del Nest Seekers International, barras crujientes de proteína de Optimum Nutrition, shampoo, acondicionador y productos orgánicos para el cabello. Oferta anual de la Fundación Oxygenetics, galletas Pepperitz Farm, milano, una pluma especial de petacaja de regalo con pretzels, gourmet miel orgánica, extractor de leche portátil, una obra original de Rayan Williams, Fine Art Correa de Seguridad para perros, viaje y PHY, loción unisex natural para el cabello, velas, soules, robs, air, fragancias personalizadas por Sue Phillips, Descenterprises, el libro de belleza para el cáncer de cerebro por Darren Tieste, bolsas reutilizables de The Green Garmento, suplementos dietéticos, truñaje en 30.000 de dólares en tratamientos de belleza del doctor. Constantín Basiukvic, corbata hecha a mano Zuzu Kim sin muchas o pocas cosas, no es para menos pues el mérito de haber llegado a una de las premiaciones más importantes del mundo vale esto y mucho M a con acento agudo S.an. ¡Suscríbete al canal!